Vamos, ya levántate, Mr. Corazón. De uno. ¡Ah! Creo que esto me va a servir. Bueno, hora de revisar qué hay en este cofre. ¿Qué vienen con detes de hierro? Muérete. ¡Majá! ¡No va a ser vosotros! ¿Qué? Pero si hace un momento decías que por uno de tierra me dabas uno de oro. Eso te pasa por ser un estafador. ¡Ahora sufre, sufre! ¿Qué? Como que por uno de hierro me dan la gorra de mi que fló. Tengo hambre, pero... ¿Qué es eso? ¡Hora de comer! ¡Niam! ¡Ay, rayos! ¡Continuará! Como siempre.